Si tú vas a decir, diga ese tema atrás por favor, pues no lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Porque no es justo, no es justo que cometan un acto como ese, y aún después de tanto tiempo, no se haya capturado a ninguna persona involucrada. Y eso que le pasó a Devani, no debemos dejarlo atrás, no debemos olvidarlo. Ya que así como le sucedió a ella, pudo haberle sucedido, Dios no lo quiera, a un familiar tuyo, a una hija tuya. Y si tú fueras padre, nada más imagínate buscando respuestas, respuestas que no deberías buscar tú, porque son respuestas que debería recolectar la autoridad. Autoridad que está bajo el mando de un señor, que prefiere estar jugando al influencer, a estar diligenciando y haciendo todo lo posible, por buscar los responsables de esa atrocidad. Por otro lado, que parece un cinismo, que el señor fiscal de Nuevo León, salga diciendo que no tienen problemas de feminismo, y que resuelven el 70% de los casos. Tenemos una efectividad del 70%, hemos avanzado. Entonces Devani y Yolanda que son el 30%, no hay, como se ha dicho, que en Nuevo León, una crisis de desapariciones de mujeres. Excelentísimo señor fiscal, no me quiera ver la cara de... O más bien no le quiera ver la cara a Nuevo León, a México y al mundo entero. Esto definitivamente es muy triste. ¿Cómo es posible tanta impunidad? No hay un contexto de secundarios, ni de levantamiento de mujeres, ni de desaparición de las mismas. Ni de desaparición de las mismas. De hecho, mis comedies, no sé si ustedes me vayan a creer, porque todavía es la hora. Yo ni siquiera puedo creerlo tampoco. Estos dos últimos días he venido soñando con ella, pero en especial ayer, a las 4 y media de la mañana. Les soy muy sincero, no recuerdo perfectamente el sueño, pero alcancé a escuchar una canción que se encuentra en el Instagram del señor Mario Escobar. No recuerdo más nada, solo que me desperté muy conmovido. Y me desperté bastante sentimental. ¿Será llorando? Claro. Ven, para que diga un momentito. Diles cómo me desperté anoche. Llorando, esta mañana. Llorando. Me imagino que estaba soñando con el caso de Devani, irritaba el tatuaje, el tatuaje. Hay gente, este fue el sueño que tuve el día de ayer. Bueno, fue esta madrugada a las 4 de la mañana. Y pues, nada, mi gente, queda decirles máximo esfuerzo. Y alcen la voz para que no se quede en el olvido este caso de Devani Escobar. Y nada, justicia para Devani y máximo esfuerzo. Y nada, justicia parander.